¿Has visto los videos de los huevos cartoon que salen cada vez más pedos? Sí, güey. ¡Cállate mi huevo a ver si somos! Así estamos, cada show estamos más grifos, cabrón. Esos se hicieron virales antes de que hubiera YouTube, cabrón. Tal cual, güey, fue lo primero, cabrón, que... Me los mandaban por mail, los huevos poetas. ¿Tú eres marihuana también con payasos? No, ya no. ¿No? ¿Ya fuiste marihuana? Hace muchos años. ¿Y por qué ya no? Porque nunca me gustó, cabrón. Lo que pasa es que en filosofía y letras... Sí, mon. O sea, huevo, tenías que fumar, si no, eras el raro, güey. No mames. Te fumaba con todos los cuates y todo, pero nunca me pegó esa madre a mí, no. ¿Y qué es lo tuyo, qué es? Aparte, ¿los niños? Pero es que no vayan a pensar mal. Pero mayores de ocho, güey. Ah, ok. No mames. Sí, no tan chiquitos, no mames. No tan chiquitos, sí, no, no se puede. ¿Viejitas, te gustan? Viejitas me gustan, viejitas me gustan cuando... Oye, compañero, hay una canción que dice Viejitas que es de tu sobrino. ¿La puedes cantar? Ah, la de mi sobrino. Es que, por favor, la gente... Ah, ya estamos grabando, no mames. ¿Ahorita, ya o...? Ya, pues, ya. La gente necesita conocer esa canción, güey. ¿Cómo era? Cuando le hago el amor a mi sobrino, casi siempre no deja de gritar. Y lo demás apenas lo estoy componiendo. Va, va, va. Va bien. Va, 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 va. Pero por ahí va. Me gustó la frase de que a veces, casi siempre, no deja de gritar. Está chingón. Aparte, acaba de decir el pendejo que filosofía y letra, por favor. Acabas de dejar el ridículo a la UNAM, pendejo, ¿no? ¿Por qué, cabrón? ¿Más con celos te odia? ¿Eh? Es una licencia poética. ¡Ay, pero...! Ese fue el pretexto por el que convencí a mi sobrino. Disculpa al psycho clown con diabetes, güey. Así se pone cuando le empiezan a... ¿Qué dijiste, ojitos? Psycho clown con diabetes. Psycho clown con diabetes, ok. Andrea Bocelli... ¿Tú en qué tiempo estuviste en la UNAM, mi carnal? ¿En qué tiempo? En el 94 salí. ¿Te tocó la huelga del CSU? Me tocó la... Me tocó el paro y me tocó la huelga en la prepa. Estaba yo en la prepa 9 cuando la huelga de los trabajadores de la UNAM, que se hizo un desmadre y estábamos todos afuera de la prepa, parando camiones, robando gancitos y... Todo por bien del... Sí, todo bien, todo por ayudar a los trabajadores. Y el paro ya me tocó en literatura dramática y teatro. Fíjate que aunque es bien raro, pero las materias de la UNAM son diferentes, güey. A mí también me enseñaron a tomar camiones, cabrón. Y estudié tiempo después, pero impartían igual las materias, cabrón. Llegar con la frase, no, este es un movimiento estudiantil, así como... Esta es una toma pacífica de las instalaciones, era un grito de guerra, cabrón. ¡Qué bonito! ¿Qué derechos están peleando? ¿Por qué la huelga? Ah, fue la mía es diferente, ahí le tocó otro pedo, cabrón. A mí me tocó, bueno, ahí en filosofía... Bueno, fue el paro de la UNAM, pero me tocó en filosofía y letras, ahí en literatura dramática y teatro, que no teníamos teatro, cabrón. Estábamos quejándonos de que no teníamos teatro. Exacto, cabrón. Entonces, fuimos a tomar el teatro de arquitectura y ahí nos plantamos y la chingada. Y este, ahora creo que ya tienen el Che Guevara. Y creo que además... Sí, está tomado el Che Guevara. También hubo paro hace un par de años también, pero se la pelaron con la pinche pandemia. Un pinche paro a huevo. Yo le doy el paro por su muerto, madre. Es el huevo. Vamos a la huelga nada, es por su... Sí, sí, vamos a desconectarnos. Nos vamos a desconectar porque estamos de huelga. Broma, pinche huevo que la prende en casa. No, broma. Y luego, pues me faltaron... Cuando el pinche paro que se hizo también ahí de estudiantil, no sé qué mamada, pues ya no pude terminar la carrera, ya no me titulé. En exclusiva, el compañazo no se... Esto ya es totalmente... No creo que sea sorpresa. Pero hazlo, hazlo, Ñero, hazlo, o sea, que le duela el culo al compañazo. Tiene que ser voz así como de reportero de Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Va. En exclusiva, payaso drogadicto, revela, que jamás terminó ni la primaria. El pobre pendejo, además de ser un parásito, no estudió analfabeta. Así, así, lo tienes que hacer cagada, güey. Y el otro periodista que no sabía hacer voces, decía, no, hombre, y déjate cuando dijo que se cogía un niño de ocho años. Ya lo dice el periodista que no sabe hacer voces. Mayores de... Y esa es la peor, porque dice, al chile ya conocieron al sobrino y nadie le haría el amor a ese... Al chile nadie le haría el amor a ese squintle, cabrón. Está guapo, está guapo. Tú lo sabes, tú lo sabes. Está cogible el mao, ¿no? Es que el pedo aquí es dos cosas, o sea, es violación e incesto. O sea, ¿dónde está algo que no sea delito, güey? Y fíjate que una vez conté un chiste así, güey, de violación, de incesto, de sexo de menores. En vivo, cabrón. No, 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 era para internet, no sé qué chingados, pero no fue tan grave. Creo que me fue peor cuando lo de Richard Villa, güey. Ah, qué bonita anécdota, ¿verdad? Tu chico huele a pe... Qué feo, güey. A ver, estaban hablando de eso hace rato, güey. Bueno, los escuché, no sé cuándo vaya a salir esto y todo, pero que estaban con Ricardo. Hablaste de las cancelaciones y esas mamadas. ¿Te querían cancelar? No, a ver, ¿te cancelaron para Richard? A mí me la temía, cabrón. A mí me habló Richard, me pidió un video para Mónica Escobedo. Yo grabé el video y se lo mandé, cabrón. Jamás me imaginé lo que iba a ser él antes de poner el video. Sí, pues nos tocó que Richard Villa fue tendencia en Twitter, pero negativa, ¿no? Sí, 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 sí. Pero como yo... Sigue dando shows sin pedos, güey. Sigue feliz ese pendejo, como si nada. ¿Qué fue lo que te dijo? Aquí en México te vamos a cancelar y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, aquí tu carrera se acabó, Richard Villa, no sé qué pedo, te damos en México. Ah, hablé con él, dice, está bien chido que me están diciendo que se terminó mi carrera. Dice, si yo nunca he tenido una carrera, no va a ver. Más que lo que comentaba Ricardo hace rato es que es la gente que te cancela, es la gente que ni va a tus shows y la chingada, realmente no pasa nada. No pasa nada. En realidad, a mí tampoco me pasó nada, nada más que sí hubo un contacto directo, o sea, sí me llegó una llamada, te voy a partir tu madre, pero era del marido de Mónica. Ok. Y me prohibió entrar al 139. Dije, güey. ¿Cómo te sientes con eso? Me sentí muy mal, sí, muy mal. Sí, sí. Te ves muy delgado, como deprimido. ¿Qué se siente? ¿Te duele, no? Eso, güey. Como deprimido. Sí. ¿Qué se siente? No, en realidad no pasa nada, al 139 ya había ido. Sí. ¿Qué se siente? No podría alugar de 60 personas. ¡Ay, qué culero! No, no, digo. Estás en el tercer piso, no te pases de ver. Ah, güey, no, güey. Que le caen 30. Aquí caben. Ah, aquí caben. Te acaban de traer sillas nuevas. Pendejo. Eres mierda, pinche con payaso, cabrón. No, estoy bien, estoy bien. O sea, eres culero, güey. Está sonando lo que yo cagué, güey. Déjalo, déjalo. Sí, hay más gente aquí que en el birjol. Y el baño huele menos culero porque eres una mierda con payaso. No hay espejo en el baño de hombres. Tuve que entrar a periquete de mujeres. Oye, ¿qué tal el que está el letrero ahí en el baño del birjol, güey? Que está, dice, al que se gacho consumiendo estupefacientes. Puta, nunca han entrado al baño con Miguel Burra, con el con payaso, güey. No, pero es muy cagado porque en el baño tienen un letrero encima de la taza, güey. Encima de la taza, dice, la persona que sea sorprendida consumiendo cualquier tipo de droga será consignada a las autoridades. Obviamente te lo ponen encima de la taza, güey. Porque, pues, ¿quién chingados va a estar cagando y periquete, güey, no? O sea, siempre lo haces de frente a la taza, güey. Entonces lo estás viendo. No, en la taza del baño. La persona que sea sorprendida, güey. Dije yo, ah, qué chingón, güey, porque yo ya con los años he perdido la capacidad de sorprenderme. No lo fíes. Así que digas yo, ay, te sorprendí. No tanto. Ay, pedo. Oye, me cachaste, ni pedo. Llévenme con las autoridades. Llévenme con las autoridades. Y me agarras periquiando y digo, puto, ni pedo, ¿quieres? ¿Cuál fue el chiste que contaste que estaba así como violonizado? Ah, es un bicho chiste viejísimo. Lo contábamos en la secundaria, nada más que ahora ya, uy, no más. El de la niña que le pide permiso al papá para ir a una fiesta. Ya se lo saben. Sí, es muy lindo. Hechas a la niñita de chico. Bueno, una jovenzuela. Digamos, mira, le puse 17 años para que no se oyera tan culero. Ajá, eso, eso. Pero la realidad era que tenía 12. No, en realidad tendría unos 14 años. Unos 14 años. Llega con el papá, el cual se encontraba en el sillón de la sala, leyendo su periódico. Y le dice, oh, padre mío, quisiera pedirte permiso de ir a una fiesta hoy en la noche con mis compañeros de la secundaria, que estábamos terminando clases y yo nunca he ido a una fiesta, pero la verdad es la última del año y me gustaría, me gustaría ir. Y el papá dice, no, no, ya conozco esas pinches fiestas, no, no te voy a dejar ir. Por favor, papá, te lo ruego, te lo suplico, van a estar todas mis amigas, va a ser temprano, me regreso temprano. Dice el padre, está bien, te voy a dar permiso, siempre y cuando me mames la ría. ¡Ay, cabrón! La muchacha es que, pero padre mío, ¿qué me estás solicitando? ¿Cómo voy a hacer una cosa? Pero, ¿por qué? Ya sé qué tipos de fiestas son, va a haber droga, va a haber alcohol, va a haber sexo, por lo menos quiero asegurarme que sabes hacer lo que te van a pedir. ¡Qué generoso, cabrón! Sí, 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 lo estaba entrenando, ¿verdad? No lo voy a cagar, no lo voy a cagar, ¿verdad? No, vergüenza uno a su propia familia. Sí, sí, cabrón, el apellido. Ya está bien, perdón, perdón. Entonces, mámame la. No, padre, no voy a hacer eso. Ah, entonces, por lo que veo, no tienes tantas ganas de ir a la fiesta, ¿verdad? No, pero si quiero ir, por favor, te lo suplico. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. La muchacha no le queda más remedio. Digo, si han estado alguna vez en una situación similar. Sí, le chupas la verdad a tu papá, claro. No te quedas de otra. Se hinca la morra, el padre se saca la riata. La morra con pena y queriendo quedar bien con el papá, primero salivó, ¿no? Primero salió, claro. Pero uno se la escupió. No, se la escupió porque, o sea, puta, pero decente. Exacto, bien. Adentra eso es su papá, güey. Claro, eso es estarle escupiéndole a ver, tu papá está bien naco, güey. Sí, claro. A él ni le está bien naco, güey. Sí, claro, claro. Sí, güey, que no mamen. Entonces, se introduce el miembro viril en la boca. No pasaron ni dos segundos cuando lo saca, queriendo vomitar. Y dice, padre mío, esto sabe a mierda. A lo que el padre responde, ah, perdón, es que hace rato tu hermano me pidió el carro prestado. El hermano era menor, por cierto. El carro era carrito eléctrico. Fiche Fischer Price, güey, no mames. No mames, pero es que sí se saca de onda la banda, a ver. Güey, yo estoy saliendo con una chava, compa. Ah, sí, este. Aparte de tu esposa. Aparte de tu esposa. No, güey, me dice un día que la ve, me dice, considero que eres paidofílico, güey. ¿Qué? Me dijo paidofílico, no, me dijo paidofílico, que es sinónimo de pederasta. Dije, güey, ¿qué hará con esta morra? Le digo, güey, paidofílico es una palabra muy grande para una chava de 12 años, ¿no? Ah, güey. Ah, güey. Ah, sí, sí, sí. Pero se sacan ya de pedo, carón. Cuéntanos de cuánto violaron niñitos y este. Ojitos. No, yo ni veía lo que hacían. Yo ni veía. Eres asco, es el pedo que no le gustó y luego se coge viejitas, güey, ¿no? Sí, es que. Bueno, la mamá de Checo no van a estar hablando en este programa. No tan viejitas. No tan viejitas. Bueno, leve, 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 leve. Es que iba a decirle al compañero, pero murió joven, ¿no? A mí, ¿sabes qué? Me encanta con la mamá de Checo. ¿Qué? Encuerarla, meterle los labios en fabuloso y que vaya caminando y trapeando. Que sirva de algo, la pinche. Que sirva de algo, la hija de puta. Se ve que quiere mucho a tu mamá, ¿eh? Yo jamás le haría eso a tu mamá. Gracias, gracias, que apoyazo. Muchas gracias. Además, el sabor a fabuloso no me ha dado. ¿No te gusta? Bueno, su mamá sí tiene su propio sabor, es fabuloso. Pero no lo da el pinche limpiador. Es que tu mamá sí se ha vuelto famosa en el gremio de la comedia, mi Checo. Como que sí. ¿Mi mamá, güey? Sí, de lo bien que coge y eso, pero no sé. Es que es como una experiencia bien gentai, ¿sabes, güey? Ah, de plano. Esas más están alargadas. Gime como en coreano. Así como, ¿qué, güey? No, güey, sí. Con tantito que le pintes las chichis y los labios parece como tentáculos. No, mames. Está chingando a Úrsula. ¡Pobres almacén desgracia!